Roxana Berrios, especialista en ginecología, manifestó que se registra un incremento de enfermedades de transmisión sexual. Y esto se debe a que los jóvenes inician una vida sexual activa entre los 10 y 12 años, sobre todo las mujeres. Y otro de los factores es por la falta de acceso a los anticonceptivos. Entonces esto, asociado a que la educación sexual en algunos lugares no es de fácil acceso, de igual manera los métodos de planificación familiar no son de fácil acceso o tienen un costo un poco alto en dependencia de cuál se desee elegir, predispone al uso, a mantener relaciones sexuales sin protección, específicamente hablando del uso del preservativo. Usualmente iniciamos nuestra vida sexual, pero no tenemos los conocimientos para saber que tenemos disponibles métodos para la planificación familiar. Es decir, poder evitar un embarazo y al mismo tiempo permitirnos nosotros mismos planificar cuándo es el momento adecuado para tener un hijo. Entre las enfermedades más comunes son las siguientes. Una de las enfermedades más comunes de transmisión sexual es la infección por el virus del papiloma humano. Esta es particularmente importante porque se dice que más o menos de 10 personas, 7 poseemos la infección por el virus. Y en el caso que este se haga sintomático, es decir, a través de la presentación de verrugas u otros síntomas, más adelante, a través de la infección de otros tipos de este mismo virus, podemos desarrollar cáncer de cuello uterino, que es una de las principales causas de mortalidad en la mujer. Está también la tricomoniasis, que es la infección de transmisión sexual secundaria a un parásito. Este produce prurito en la región externa e interna de los genitales femeninos y secreción de aspecto purulento, tiene un olor característico y evidentemente el hombre en algunas ocasiones también lo puede manifestar. El principal sería que utilicen preservativo. Si se lograra o en ese momento tuvieran una pareja estable, entonces yo los invito a que busquen asesoría ginecológica para elegir un método de planificación que se ajuste a las necesidades de cada uno, porque la elección es individualizada. Noticias 12, Darlene Tellez.